¡Una boda maravillosa! Encuentras las cosas más curiosas cuando haces limpieza. ¡Oh! ¿Los tengo? Los guantes valen el cesto para donar. ¡Ah! ¿Pluma-nieve? ¡Qué curioso! Parece que viene de la pastelería. Vamos a ver, antes de que llegue. ¡Alicia! Toma un bolígrafo y papel. ¿Por qué querrás anotar esto? ¡Muy maravillosos! ¡Buenos días, Dandy! ¿Qué crees? ¡Me voy a casar con mi gran flor, Daisy! ¡Esta tarde! ¡Felicidades, Dandy! ¡Oh! ¡Me encantan las bodas! ¿A quién no? ¿Y estaría encantado? No, no, no. Esa no es la palabra. ¿Conmovido? No. No. Emocionado, sí. Estaría emocionado si nos haces nuestro pastel de bodas. ¿Entonces sí? ¡Por supuesto! ¡Siempre he soñado en hornear un pastel de bodas! ¡Ah! Y algo antes de que se me olvide. El pastel tendrá mi sabor favorito. Crema de mantequilla de azafrán. ¡Suena fantástico! ¡Empezaré con eso! ¡Eres una gran amiga, Alicia! ¡Nos vemos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!